La Escuela de Música de TCU es una comunidad conectada y diversa, dedicada a crear inolvidables experiencias interpretativas e irresistibles experiencias académicas dentro y fuera de Fort Worth. Tendrás la oportunidad de estudiar con 75 miembros de nuestros destacados profesores, a la misma vez que con prominentes artistas invitados y académicos de todas partes del mundo. Te retaremos para que crezcas y sobresales, personal y musicalmente, mientras te preparamos para que seas parte de la nueva generación de educadores, intérpretes, académicos, compositores y defensores del arte, como una escuela de música integral dentro de una universidad de artes liberales. Somos lo suficientemente grande para ofrecer oportunidades musicales de clase mundial, y a la vez suficientemente pequeña para asegurar una experiencia musical personalizada, con tutorías uno a uno de parte de destacados líderes. Serás parte de la gran comunidad de TCU, una universidad altamente posicionada en la nación, que proporciona a los estudiantes retos intelectuales únicos y oportunidades ilimitadas. De verdad es un gran momento para ser parte de la Escuela de Música de TCU. Estamos dando la bienvenida a nuevos profesores, introduciendo nuevos cursos y programas curriculares actualizados, así como abriendo nuestro nuevo y moderno TCU Music Center y el Auditorio Van Cliburn Concert Hall en TCU. Si la música es tu pasión, TCU es tu escuela.